Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser igual. ¿Sabes el lugar exacto donde te atacó? ¿Te gustó el sexo? A todos, ¿no? ¿Te han dicho que tienes ojos bonitos? Esto no voy a vivir. No tengo por qué vivir así. ¿Ya viste la luz, Di? Primero pensarás que estás alucinando. Lo que está allá en la cabaña es la parte primitiva de todos. Y nunca se va a extinguir. Solo se va a perfeccionar. ¿Tú le vas a gustar? ¿Te han dicho que eres hermosa? Quiero recuperar a mi familia. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. ¿Regresarías? Solo da placer. Nunca lastimado a nadie.